Hola amigos, ¿cómo están? Y por cierto, este video se supone que lo tenía que hacer con Aaron. Aaron Toys, ¿dónde está? ¡Boo! ¡Uy! Hola amigos de Aaron Toys y de Olifigura de Acción. Hoy vamos a presentar... ¿Qué vamos a presentar si no tenemos nada que hacer reseña hoy? ¡Boo! Uy, viniste con sorpresa. ¿Qué es eso? A ver, muéstrales a nuestros amigos. Tortugas Ninja con un malo aquí. ¿Y quién es ese malo? A ver, ahí te quiero ver. ¿Es un malo? Se llama... Rocoso. ¡Rocoso! ¡Boo! No. Miren, este es el set de las Tortugas Ninja sacado por Nickelodeon. Este es de la marca Mega Bloks, si ven. Y lo vamos a armar en este momento. ¿Qué dices? ¿Lo abrimos? ¡Boo! ¡Ah! Estás como Thanos. ¿Cómo es? ¡No se lo ves! ¡Cuidado! Esto puede ser un spoiler, así que vean la película de Avengers porque Thanos hace... A ver, vamos a abrir. ¡Aleluya! ¡Aleluya! A ver, vamos a abrir, vamos a abrir. Esto sí, estoy emocionando. Sí, ¿te gusta? Sí. ¡Aguro! Como este malo que tiene un arma que me encantan los armas. Ya saben, es la reseña de esto. Vamos viendo. A ver. Parece que tienes las gemas del infinito. ¡Oh! A ver, hija. ¡Oh, sí! A ver lo que tenemos aquí. Ya. Tenemos un ser, como este ser. ¡Vienen con los ninjas! Vienen bastantes cosas, a ver. Y aquí está adentro la figura de Roscoso. ¿Ya? ¿Está bonito? ¿Pero por qué vienen con los ninjas? Porque esos son los enemigos, pues, osos. No, sus amigos. Ah, claro, porque él es malo. ¿Qué te pasa, Leigh? ¿Eres como una tortuga ninja que quiere matar a Thanos? Las tortugas niñas matan a Thanos. ¿Eh? ¡Ah, tu familia! Y aquí sale Roscoso. Y miren todas estas fichas. ¡Me las voy a tragar! ¡Oh, hola! ¿Te tragas calafichas? ¡Oh, las fichas! Miren, y aquí está la figura rocosa. Voy a acercarme para que los amiguitos no vean. ¡Dámela, Aina! Me la voy a acercarme para que los amiguitos no vean. ¡Pum, pum, pum! ¡Tengo una bomba! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Muy chiva la figura, ¿no? Sí, dame el Roscoso. ¡Me voy a poner su arma mágica! Vamos armando el set. ¿Qué? ¿Qué dices? Bien. A ver. ¿Bien de bien o bien de mal? Yo diría bien de mal. Así que vamos a armar el set y les enseñamos luego el resultado final. ¡Acompáñennos, amiguitos! ¡Pum, pum! ¡Acompáñennos, amiguitos! ¡Acompáñennos, amiguitos! ¡Acompáñennos, amiguitos! Los ninja del fútbol de la tortuga es ninja. A ver. Ojo, supervisión de adulto. No necesito adulto para este trabajo. Sí, lo necesitas porque también no puedes tragarte las fichas. ¿Sí? Son piezas pequeñas y no puedes usarlas. ¿Por qué el resto solo tienes para ricos torturas? Ya voy a armarle. A ver, arma. Voy a armarle. Primero esto. Así. Ouchi. Ya voy a morir. Ahora le pongo bien las manos. ¡Le maté! ¿Le maté? ¿A ver para qué son las instrucciones? Yo detecto unas instrucciones. Mira, aquí están las instrucciones. Mira. Primero tienes que coger la cabeza. Pones esto. ¿Sí ves? El cuerpo. A lo mejor. Ajá. Así están los adultos y no tienen ayuda. 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 Vamos con la versión rápida de la armada. Bueno amiguitos, y aquí están armadas las figuras de la línea Mega Bloks ¿Qué te parecieron ahora las figuras? Bonito ¿Y por qué? ¿Cuál te gustó más? Este y el ninja, porque son unos amigos y van a ir a la guerra Ah, ¿de verdad? Sí Bueno, sigamos armando el set y ahora nos falta armar todas estas figuras En el set, vamos a ver qué contiene Y volvemos con más Y luego de armar este espectacular set, así queda Como vemos está el rocoso, hay unas cosas como pósters Los ninjas footsolder, etcétera, etcétera Y luego de armar todas estas instrucciones, ya se las voy a mostrar Todas estas instrucciones Tenemos este genial set Así que este ha sido el set de Tortugas Ninjas Es más, inclusive me he dado cuenta luego de armar el set Y ustedes pueden armar esto Ya uniendo todos los set de las Tortugas Ninjas Miguel Ángel, Donatello, Leonardo y Bebop, que también falta Es más, yo decía ahí Splinter Viene incluido el Splinter ¿Qué te parecieron el set? Bien Y papi, ¿con qué voy a jugar con mi rocoso? Fácil, con más figuras Con el set de Call of Duty Oh, voy a morir Amigos, viene con un escudito Wow Esto sí es cool Es como miles Miles, 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 miles Voy a salir Voy a salir de este plato Ah, morir Ah, mi pierna es tan grata Voy a salir de aquí Déjame tus figuras también de Call of Duty ¿Cómo llamaste a esa figura? Kili ¿Qué vas? Muéstrame más figuras ¿Y él quién es? Ah, Furi Como siempre digo El hecho de una De un set de armar Es una bonita oportunidad Para compartir con su hijo Y bueno, en este caso Aaron está jugando con su set de Call of Duty Bueno, Aaron Lo vemos embalado Ya jugando con sus figuras de acción Entonces, Aaron Dale unos consejos a los amigos Antes de despedirnos Que denle like Suscríbete en el Aaron Y a las figuras de acción Chao Chao, amiguitos Nos vemos con más sorpresas Chao A ver, ¿cómo es? ¿Cómo están? ¡Ay! Chau 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 Chau